Música Entonces yo digo, por ejemplo, una observación mía, ustedes vean al revés Adán y Eva. Léanlo al revés. Adán, nada. Y Eva, ave. Nada, Adán, nada. Nada no de la nada, sino nada de nadar, de agua. Porque así dice el Génesis. En el principio el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y ave, Eva al revés, ave. ¿Qué tiene que ver el ave con el origen de la vida? Por eso dice el Espíritu de Dios flotaba, aleteaba, volaba sobre las aguas. Entonces allí hay un misterio de la polaridad. El agua y el Espíritu. Los de arriba y los de abajo se corresponden. Son iguales. Estudiando la Kábala, entonces ya uno tiene herramientas para descifrar eso. Si no estudia la Kábala, la Biblia está llena de contradicciones, de cosas que no se aclaran, de cosas que parecen absurdas. Pero si uno tiene esas claves, esas llaves para abrir puertas de entendimiento, la Biblia se hace un libro de sabiduría. Con una crítica constructiva, porque algunos critican la Biblia, pero de una manera destructiva. De errores, de esto, de aquello. Historia. El de la Biblia no es un libro de historia. Como el libro de historia es muy malo. La Biblia usa la historia como recurso para transmitir un conocimiento. La Biblia no es un tratado de geografía. Usa recursos geográficos para transmitir un conocimiento. Que la estrella de Belén, que los Reyes Magos, que esto, que el río Jordán, etc. Tenemos que entender eso. La Biblia no es un tratado de geografía. La Biblia no es un tratado de geografía. Lo que es lo que es elbirón para transmitir un conocimiento. El кошero medio de su casa.